¿Lista? ¡Listo ya! ¡Qué grande esta piba! ¡Apila ahí, apila ahí! ¡Apila! 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 La Q la podes poner en la J ¡La Q! 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 ¡Aaah! Y ahora se da vueltas vos da vueltas esa ¡Aaah! 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 ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! No la mides primero. No la mides primero. Me jodé nervioso. ¡No! ¡No va!